restaurante y panadería la panera en almuerzos una delicia todos los días les ofrecemos menú ejecutivo y menú especial con ingredientes frescos y de la mejor calidad para su bienestar tenemos toda variedad en deliciosos productos de panadería y repostería atendemos todo tipo de eventos sociales estamos ubicados en el mole llanito del barril por venir donde encontrarás un amplio y acogedor espacio para el disfrute con tu familia ven para tener el gusto de atenderte domicilios al 562 99 79 y y ¡Gracias! Hola amigos de La Panera, ¿qué tal? Manteniéndonos saludables y aquí desde casa queremos compartir un delicioso capítulo más con todos ustedes. Para el día de hoy queremos preparar una receta que aparte de que va a ser una de las mejores que hemos hecho en el programa, les garantizo que también vamos a cuidar el bolsillo de la economía, porque entiendo cómo está la situación en este momento. Vamos a preparar un delicioso osobuco de res y acompáñenme, veamos cómo recolectar un poco de vegetales de la huerta para que complementemos estos deliciosos sabores que ya les dije. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, hablábamos de que el día de hoy se trata de un osobuco. El osobuco es una de esas carnes del res que es considerada carne de segunda o de tercera, pero en este momento me suena bien porque son mucho más económicas y es espectacular en cuanto a sabor. Entonces hoy vamos a ver cómo preparar un estofado de osobuco haciéndolo muy económico con unas lentejitas y esto la va a sacar del estadio. Bueno, lo primero que necesitamos hacer es temperatura para empezar a sellar nuestro osobuco y una olla express en caso de que quieras adelantar el proceso de cocción. Pero si no cuentas con la olla express no hay lío, simplemente llega el momento donde terminas la preparación inicial que es el sellado y la dejas más tiempo al fuego, eso es todo. Vamos entonces, prendemos fuego y empezamos con nuestro plano. Vamos a empezar con un mirpoix, cebolla, zanahoria y apio. Vamos a empezar con un mirpoix. La zanahoria la voy a picar también en trozos muy pequeños porque al final del día todo lo voy a querer llevar al plato. Las lentejas son de mis alimentos favoritos y el osobuco cuando se puede conseguir es delicioso. Acércate donde tu carnicero de confianza y dile que si te puede conseguir osobuco de res. Viene de la patita, lo que llamaríamos acá en Antioquia la batata del animal. Viene con un trozo de hueso y una carne que tiene tanto, pero tanto sabor que no se imaginan. Yo la comparo en sabor un poco hacia la cola de res, pero con menos grasa. Es espectacular. Ya tenemos un mirpoix para comenzar nuestra preparación. Cebolla, zanahoria y apio. Ponemos aceite en los dos recipientes. Los dos los estamos calentando. Aproximadamente una cucharada en cada uno. Y a la olla express vamos a ir con el mirpoix, cebolla, zanahoria y apio. Escuchamos el sonido celestial. Eso nos da garantía de que hay una caramelización sucediendo por la superficie caliente. Y en este otro recipiente vamos a empezar a sellar el osobuco. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Superficie súper caliente. Proteína seca, solo con sal y pimienta. Esta cocción al principio es solo un sellado. No vamos a cocinar del todo las piezas. Es solo para darle un sellado. Y así mismo. Como rápido la pusimos, rápido la vamos a voltear. Porque no queremos cocinarla, como les decía, sino estos colorcitos es lo que queremos. Ese selladito inicial. De eso es de lo que estamos hablando. Y a la olla va. Y así continuamos. Con todos los pedacitos de osobuco que tenemos. Esperando que tengamos muy buena temperatura en la sartén para que no se nos vayan a zancochar. Que es lo que queremos lograr con este sellado. No zancochar nunca la proteína. Sino que reciban como un asadito antes de ir a la olla para hacer el estofado. Esta preparación me encanta porque en el hueso hay demasiado sabor y en el de los osobuco más. Acá en el centro, como ustedes pueden observar en cámara, hay una grasa. Es el tuétano, o muy conocido ya en la cocina francesa como el bon mero. Para mí es de los sabores más espectaculares que podemos encontrar. Y acá simplemente se derrite y se hace parte de la salsa. Me parece increíble que estemos haciendo esta preparación porque me trae muchos recuerdos de esas cocinas en las grandes ciudades. Donde siempre buscamos estas preparaciones tan elegantes, trabajando muy bien el ingrediente. Esto que ven acá es pura grasita. Voy a hacer una muestra para que lo veamos. Si están haciendo esto en casa y tienen una arepita tostada, no duden en ponerle esto porque es todo el sabor de la res. Y ya está listo. Los vegetales del mirpoa con los que empezamos ya tienen color de caramelo delicioso. Estas piecitas de osobuco que estamos sellando también llevan su parte de caramelización. Ya no me falta sino esta última piecita. Y es todo con la cuestión del osobuco. Vamos a hablar un poco de la receta de ese estofado de osobuco que les dije al principio. A ver, el estofado de osobuco es una preparación muy clásica de la cocina francesa. Y no necesitamos sino pues esas tres cosas de las que siempre hablamos en el programa de la panera. El mirpoa, el bouquet garni que debe ser una agrupación de hierbitas. El día de hoy traemos hierbas de la huerta y tenemos cebollín. Tengo por acá mi preferida y esto ahí me sube el ánimo cuando hablamos de comida francesa a otro nivel y es el estragón. Hay un sabor anisado allí que simplemente cambia las comidas y es delicioso. Y yo creo que me voy a mantener en eso y simplemente un poco de perejil para que me ayude a subir de frescura. Y como todo está yendo a la olla express, pues así lo voy a dejar. Vamos a la olla express. Vamos a darle una picada por el hecho de que vamos a servir todo. Se me había olvidado ese tema. Ya habíamos hecho también lo mismo con el mirpoa y es por el hecho de que todo lo vamos a conservar como una sopa con las lentejas. En esa receta que les hablaba de que era un estofado por lo regular cuando queremos despegar todos los caramelizados de los que les hablaba. Todo lo que sucede en este sartén y queremos desprenderlo. Hay un procedimiento que se llama desglasear y por lo general lo hacemos con vinos o licores en la cocina francesa. Pero no siempre tiene que ser así. Y uno de los mejores ingredientes para desglasear es el tomate. Porque es rico en agua, tiene mucho líquido y eso es todo lo que necesitamos para un buen desglaseado. Es que su líquido nos ayude a desprender todas las piezas o todos los trozos que ya se doraron o se quemaron un poquito en la sartén. Aparte de que el producto tomate es fundamental para que no suba un poco la acidez de la receta. De esta manera pues, vamos con tomate a la olla. Quiero poner un diente de ajo y lo voy a dejar enterito. Y quiero poner un cachetico de este pimentón. Porque al final lo voy a retirar, solo quiero el sabor. Las lentejas. Y por supuesto el líquido en el que vamos a preparar, que el día de hoy quiero que sea solamente agua. Ya que tenemos mucho, mucho sabor del oso buco. Ya que tiene hueso, esa carne tan sabrosa. Y aparte de todo el bon mero, que es lo que más nos vamos a disfrutar de esta receta. El tuétano de hueso de res. Dejamos el nivel de agua siquiera hasta la mitad de la olla. Adicionamos un poco más de sal. Un poco más de pimienta. Un último toquecito de sabor. Tapamos y nos vemos en una hora. Bueno, ya tenemos aproximadamente la hora, hora y cinco minutos de cocción. En la olla express. Y yo creo que es un tiempo prudente para que nuestra carne de oso buco ya se haya ablandado. Vamos a dejar que acabe de salir todo el aire, todo el vapor. Y vamos a dar una primer mirada a esto que me imagino va a lucir espectacular. Como lo anticipaba, simplemente sensacional. Vamos a retirar ese toque de sabor que pusimos al final. El tomillo y este pimentón delicioso. Y vamos a empezar a mezclar para que ustedes vean cómo se va viendo de tierna esta carnecita que prácticamente se rompe ante el movimiento que le pongamos. Esto es una exquisitez. Lo voy a volver a poner al fuego. Y le vamos a dejar que se cocine unos cinco o diez minutos más. Después de que abramos la olla, simplemente para que se acaben de maridar bien esos saborcitos. Después de una mezclada breve, vamos con el último toque que es retocar esa sal y esa pimienta. Mientras tanto voy a ir por un arroz blanco que tengo secando en la cocina ahí adentro. Debe estar con ese vapor así recién hecho. Mejor que el arroz recién hecho no hay. Y ya regreso para que sirvamos este espectacular estofado de oso buco de res con nada más y nada menos que lentejas. No te muevas de tu sillón. Estamos aquí en La Panera, en Acuario Televisión. Ya regreso. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Restaurante y panadería La Panera. En almuerzos una delicia todos los días. Les ofrecemos menú ejecutivo y menú especial con ingredientes frescos y de la mejor calidad para su bienestar. Tenemos toda variedad en deliciosos productos de panadería y repostería. Atendemos todo tipo de eventos sociales. Estamos ubicados en el mall en Llanito del Barrio El Porvenir, donde encontrarás un amplio y acogedor espacio para el disfrute con tu familia. Ven para tener el gusto de atenderte. Domicilios al 562-9979. El robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además de hacerlo de manera artesanal, perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su señal en nuestra oficina. Evítese molestias. Estás viendo la panera. Listo el arrocito blanco que tenemos para el estofado de Osobuco. Vamos a mirar y esto se ve sensacional. Yo les garantizo que es una de las mejores recetas que hemos compartido acá en la panera. La verdad que los aromas que tenemos hoy acá se sienten desde el estragón hasta las lentejas. Es una fusión de sabores que sencillamente me hace agua a la boca. Vamos a ir directamente al plato. Sin más preámbulos, vamos a sacar un poquito de toda esa delicia que es el caldito con las lentejas. Se ve un poquito espeso, así justo lo bien calado, la zanahoria, la cebolla, se ven todas las finas hierbas y hasta los trozos de tomate así en concasé. Vamos a poner un trocito de Osobuco para que sea lo espectacular de este plato. Amigos, esto es comida casera, gourmet, es comida para adultos. Es mucha técnica, pero es muy fácil. Y yo los invito a que ustedes se atrevan a preparar estas delicias recetas con su familia en este tiempo de cuarentena. Cuando más tiempo tenemos, aprovechémoslo para compartir con los nuestros. El día de hoy les muestro cómo llevar a cabo las mejores lentejas, el mejor Osobuco en un estofado de Osobuco con lentejas. Desde aquí esto que se llama la panera. Yo soy Alejandro Noreña y es para mí un encanto estar con ustedes. Gracias por dejarme llegar hasta sus casas. Estamos desde la mía y hasta una próxima emisión. Que se encuentren muy bien y que nos sigamos manteniendo todos muy saludables. Chau. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!